Hoy aprenderemos a realizar este hermoso conjunto para niñas de 18 a 24 meses y vamos a iniciar con el patrón. Acá tenemos el pliego de papel, vamos a trazar márgenes, línea horizontal y línea vertical. En la unión de las dos líneas vamos a medir desde allí en la parte superior 9.5 centímetros, colocamos un punto por acá. Luego vamos a medir 4 centímetros y colocamos un punto por acá bajando 3.5 centímetros, colocando un punto y vamos a unir estos dos puntos con una línea curva, de esta manera. Desde el punto inicial vamos a bajar largo total del top 22 centímetros, colocando un punto por acá, hacia adentro medimos 13 centímetros, colocamos un punto y vamos a unir con línea recta estos dos puntos, así como se observa. Vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno. Por acá va el doblez de la tela, de la parte trasera y la parte delantera. Tenemos unos tirantes de 17 por 10 centímetros. Acá tenemos el patrón de las mangas, tenemos los márgenes, línea horizontal y vertical. Nuestro punto de partida, desde este punto en la parte superior medimos 12 centímetros, colocamos un punto por acá. Luego de este punto bajamos 9.5 centímetros y colocamos un punto uniendo los dos puntos con línea recta. Desde el punto inicial bajamos 11 centímetros, colocamos un punto, hacia adentro medimos 9 centímetros, colocando un puntito por acá. y vamos a unir con línea recta esta parte inferior, trazando así una línea curva para unir estos dos puntos. Vamos a colocar el doblez de la tela hacia la parte superior, son las mangas, son dos mangas. Acá tenemos el short, la parte inferior. Continuando con el margen, línea vertical, línea horizontal, vamos a colocar acá nuestro punto de partida y desde este punto vamos a medir 10 centímetros en la parte superior. Colocamos un punto, luego de este punto en la parte superior medimos 17 centímetros y colocamos un punto por acá. Desde el punto inicial bajamos 17.5 centímetros, colocando un punto y vamos a unir estos dos puntos con esta línea curva. De este punto hacia afuera, continuando con la línea curva, medimos 4 centímetros. De este punto bajamos 7 centímetros, colocando un punto, hacia adentro medimos 1.5 y unimos estos dos puntos con línea recta. Hacia afuera medimos 2.5 centímetros, colocando un punto, uniendo estos puntos con línea recta y estos dos puntos también, obteniendo así el aumento para la parte trasera. De este punto vamos a medir 18.5 centímetros, trazando línea recta, llenando los puntos. De esta manera vamos a obtener parte delantera y parte trasera de este short. Tenemos la tela previamente cortada, por acá está. Es una hermosa tela stretch, suave, que es un poco gruesa. En algunos lugares le llaman Beverly, por acá está. Tenemos parte delantera y parte trasera. Le colocamos el largo de nuestra preferencia. En esta ocasión lo colocamos un poco más largo. Muy bien. Ahora vamos a unir las piezas de la parte inferior. Vamos a colocar junta parte delantera y junto parte trasera. De esta manera vamos a realizar la costura por acá, por esta curva, por el tiro. Vamos a realizar dejando un centímetro, postura recta y overlock. Muy bien, hemos realizado la costura. Fíjense, de esta manera unimos ambas partes. Vamos a colocar las partes principales hacia adentro y vamos a realizar costura en la parte inferior, colocando juntas estas costuras. Realizando también costura recta y overlock, al igual que en la parte de los laterales. Colocamos juntas la costura y realizamos costura recta y overlock también. Hemos realizado la costura por la parte de la entrepiernas, fíjense, también en los laterales. Acá está. Ahora vamos a trabajar con la parte superior en la cual le vamos a colocar una franja de tela. Por acá la tenemos. Y esta tiene medida de 11.5 centímetros de ancho y el largo es de 47 centímetros. Esta banda vamos a dejar las partes principales hacia adentro y pasar costura por acá uniendo los extremos. Hemos realizado la costura, dejando un centímetro para la costura. Para fijarla allí, vamos a colocarla así, abrimos las costuras, vamos a doblar justo a la mitad, de esta manera. Y vamos a ubicarla acá, en la parte superior. Como pueden observar, es un poco más pequeña para que ajuste estas costuras. Vamos a colocarla con la costura de la parte trasera. Y vamos a irla colocando por todo el contorno de la parte superior del techo. Estirando y distribuyendo bien esta pretina. Vamos a realizar costura por todo el contorno y overlock. Muy bien, hemos realizado la costura estirando esta parte o esta banda. Dejamos un centímetro, realizamos costura recta, luego overlock. Esto es la parte superior. Vamos a colocarle en los laterales unos listones de tela para realizar unos pasadores. Este mide 4.5 por 11. Tenemos dos, o la misma medida. Vamos a doblar a la mitad y pasar una costura para luego voltear. Luego de voltear, vamos a realizar unos despuntes por los lados para fijarlo por los laterales. Este mismo vamos a cortarlo a la mitad. Luego de pasar costura por el lateral, volteamos, realizamos unos despuntes por ambos lados y vamos a cortarlo. Con este vamos a colocarlo acá por los laterales. Vamos a doblar esta costura hacia arriba y realizar un despuntes por todo el contorno. También en la parte superior. Luego de realizar estos despuntes, vamos a colocar, guiándonos del lateral de la costura, estos pasadores. Doblamos un centímetro a las puntas de cada lado y vamos a fijarlo por acá por el lateral. Cerrando con costura recta en ambos lados. Muy bien, hemos realizado los despuntes, así por todo el contorno, en la parte inferior y en la parte superior de la pertina. Y fijamos los pasadores en ambos lados. Con costura recta. Ahora para la parte superior del ruedo, vamos a doblar 3 centímetros y medio hacia adentro. Doblamos esos 3 centímetros. Primeramente realizamos a verlo. Luego doblamos esos 3 centímetros y medio hacia adentro. Y vamos a realizar un despuntes por acá. Vamos a realizarlo con hilo y aguja, primeramente, para que no se nos mueva. Luego de realizar ese despuntes con hilo y aguja, por todo el contorno, vamos a realizarlo con la máquina, con costura recta. Recuerden primeramente realizar un overlock o zigzag. Luego de realizar este despuntes, realizamos costura con la máquina para luego abrir estos laterales. Así, en esta parte del ruedo. Para doblar hacia arriba y pasar costura por acá, también en la parte de la entrepiernas. Del otro lado, igual. Vamos a realizar esa costura. Muy bien. Realizamos el despuntes con hilo y aguja. Luego realizamos la costura a máquina. Luego de tenerlo así, este doblez de 3 centímetros y medio, vamos a abrir la costura. Y lo vamos a hacer de esta manera. Doblamos esta parte así. Y realizamos la costura sobre la costura del lateral. Por allí vamos a pasar esa costura recta. Para fijar este doblez en la parte del ruedo. Fíjense qué bonito queda. También del otro lado. Vamos a realizar la costura. También vamos a realizar una banda, acá la tenemos, de ancho mide 10 centímetros. Y el largo que queramos colocarle, ya que es un cinturón. Si lo queremos un poco más largo, un poco más corto, justo a la medida. Vamos a doblar 10 centímetros. Vamos a doblar 10 centímetros, realizar costura por laterales, cerrar los extremos para luego voltear. Acá tenemos este cinto, o cinturón. Vamos a abrir por acá. Descosemos un poco para voltear. Luego de voltear, vamos a realizar un pespunte por los lados de este cinturón. Vamos a ayudarnos con la tijera para voltear. Sacamos por acá, por el orificio que descosimos. Gracias. Sacamos bien las puntas y volteamos. Ahora, vamos a realizar ese pespunte por todo el contorno de este cinturón. Muy bien. Luego de realizar la costura por acá, en la parte inferior, fijamos los laterales, nos queda este doblez muy lindo. Acá está. Ahora, vamos a colocarle el cinturón que realizamos previamente. Por acá la tenemos. Luego de realizar el pespunte por todo el contorno, tiene de ancho 2 centímetros y medio y de largo 83 centímetros. En uno de los extremos, vamos a colocarle un pasador. Por acá lo tenemos. Fíjense. Vamos a colocarlo de esta manera. Así. Y vamos a fijar con costura por este extremo. Vamos a realizar una costura recta por acá. Muy bien, ya hemos fijado acá a la punta. Lo vamos a colocar justo al centro y vamos a introducir por todo el contorno este cinturón. Usando los pasadores que colocamos a los lados. Este es un lindo detalle de este short, el outfit del día de hoy. Llegamos acá, al centro. Ya que esto nos va a permitir ajustar en la parte superior del short. Acá está. Muy bien, es un detalle muy lindo. Acá lo tenemos. Este es el short, la parte inferior. Fíjense qué hermoso queda. Ahora vamos a combinarlo con la parte superior. Vamos a realizar la blusa de este lindo conjunto. Y acá tenemos previamente cortada la tela, acanalada, stretch, guiándonos del patrón. Vamos a colocar primeramente un refuerzo en la parte superior. Para ello separamos las partes, fíjense. Son dos partes cortadas exactamente igual, guiándonos del patrón. Vamos a colocar unas franjas por acá. Unos refuerzos. Acá los tenemos. Tienen la misma medida de la parte superior. Lo colocamos así. Realizamos primera costura para luego abrazar hacia la parte principal. Doblamos un centímetro y pasamos costura recta. También vamos a colocar este refuerzo del otro lado. Acá está. Esta franja mide 3.5 centímetros. Muy bien, hemos colocado la franja o refuerzo en la parte superior. Desde la parte interna hacia la parte exterior. Realizamos costura recta. El paso siguiente es colocar estos tirantes. Las medidas se encuentran en el patrón. Acá están. Son dos. Vamos a doblar a la mitad. Dejando la parte principal hacia afuera. Doblamos y vamos a realizar una costura por acá. También del otro lado. Vamos a realizar esas costuras. Hemos realizado las costuras. Ahora vamos a fijarlo acá. Estos tirantes. Esta costura vamos a dejarlo hacia la parte lateral. Justo así. Sin voltearlo. Sino que lo dejamos con esa costura así. Ya que dejamos la parte principal hacia la parte exterior. Vamos a realizar costura por acá. También de este lado. Vamos a fijar estos tirantes de esta manera. Hemos realizado la costura fijando estos tirantes. Así. Realizamos costura recta. Con estas costuras hacia acá. Ya que vamos a colocarle las mangas. Por acá la tenemos. Recuerden que las medidas se encuentran en el patrón. Tenemos ambas mangas. Y vamos a colocarla así. Dejando la parte principal de cara. Hacia adentro. Y desde la parte inferior vamos a ir realizando la costura. Por todo el contorno. Vamos a iniciar por acá. Realizando costura recta. Y en la parte de los tirantes. Vamos a realizar unos pequeños tirantes. Los ruches. Así. Hasta llegar a la final. A la parte final del tirante. Y acá en la parte de la sisa. Pasamos costura recta. Sin ruches. Para que quede manga princesa. Los ruches los realizamos justo acá. Justo al centro de la parte más alta. Del tirante. Así. Unos pequeños ruches. Vamos a realizar esa costura. Del otro lado igual. Igual. Muy bien. Hemos realizado la costura. Por acá. Costura recta. Realizamos los ruches. Por acá en la parte de los tirantes. Unos pequeños ruches. Realizamos costura recta y overlock. También del otro lado. Luego de tenerla así. Vamos a colocarle. Un listón. Acá en la parte inferior. Para que ajuste. Este listón. Tiene de largo. O de ancho. 5 centímetros. Vamos a fijarlo acá. Pero primeramente. Vamos a doblar. Así. Y vamos a colocarlo desde este extremo. Estirando hasta llegar al otro. Para que ajuste. También lo vamos a colocar del otro lado. Doblamos. Y lo vamos a ir colocando de extremo a extremo. Arruchando. Costura recta y overlock. Muy bien. Hemos fijado. Acá. Estos puños. En la parte inferior de la manga. Con costura recta. Acompañado de overlock. O zig zag. Fíjense. Qué bonito queda. Estos ruches. Nos queda una manga princesa. Tipo princesa. Ahora vamos a cerrar laterales. Para ello. Encaramos las partes principales. Y vamos a realizar costura. Desde la parte baja de la manga. Colocando juntas. Esta unión. Esta costura. Y pasando costura recta y overlock. Por laterales. Muy bien. Hemos realizado la costura de los laterales. Con costura recta. Y overlock. En ambos lados. También realizamos el ruedo. Pasamos costura por todo el contorno. Primero realizamos un overlock. Luego doblamos un centímetro. Hacia adentro. Ahora vamos a voltear. Para observar cómo queda esta hermosa blusa. Este hermoso top. Para niñas. Recuerden. Para niñas de 18 a 24 meses. Esta es. El modelo de blusa. Súper lindo. Coqueto. Y diferente. Esta hermosa blusa. La vamos a combinar con el short. Que hemos realizado previamente. Por acá lo tenemos. Fíjense. Qué combinación más bonita. Si les ha gustado el proyecto de hoy. Fíjense que lo pueden realizar en cualquier color. Al final del video. Les vamos a mostrar otros tonos. O otras combinaciones de color. Al igual que el patrón. No olviden dejarnos sus comentarios. Y regalarnos un like. Hasta el próximo proyecto. Gracias. 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 Gracias.